Cuando tú tienes a Nacho siempre tienes dudas, porque cada partido hay dudas, porque creo que hay una plantilla donde no solo 11 pueden jugar en el Real Madrid, son más. Cada partido tú tienes dudas en la alineación. Javi. Hola, ¿qué tal, míster? Javier Herrae de la cadena SER en directo en Carrusel Deportivo. Quiero preguntarle a dos futbolistas que están muy bien, han llegado muy bien a la recta final, que son Rodrigo y Valverde. ¿Los dos podrían jugar titular la final del día 28 frente al Liverpool? Puede ser, sí. Puede ser que sí, puede ser que no. Por cierto, van a jugar. Hola, míster, buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Estamos viendo los últimos partidos, hoy no ha sido así, pero Valverde dispara mucho a portería, proba mucho. Quería saber si es iniciativa suya, usted ha hablado con él y le ha dicho que intente sacar partido a esa cualidad que tiene. No, claro que tiene que aprovechar del tiro que tiene. Los últimos partidos lo ha hecho mucho más, creo que es una calidad que tiene. No lo ha utilizado mucho en los partidos anteriores, los últimos sí, lo va a intentar más. Creo que es bueno para él y para nosotros. Gracias. 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 Gracias.